Buenas tardes compañeros y este es un momento histórico en vivo que tenemos para Noticias Paraguay porque estamos escuchando en este momento el órgano de más de 1500 tubos que vino aquí hasta la catedral desde Italia ya estamos aquí con el maestro Stefano Pavetti también que fue justamente el que está detrás de todo este proyecto Buenas tardes para toda la selecta teleaudiencia bueno el sueño se va haciendo realidad este es un proyecto que era un sueño largamente acariciado desde la avenida del Papa nace cuando Monseñor Guido Marini encargado del protocolo del Vaticano cuando viene a hacer las visitas a los lugares donde va a estar el Papa al ver nuestra catedral le refiere al Monseñor Valenzuela que hermosa catedral pero y no tienen un órgano entonces el Monseñor le dice bueno somos una diócesis pobre esa vez bueno vino el Papa hicimos todos los conciertos esa vez después el Monseñor me llama y me dice necesitamos un órgano para la catedral pero no contamos con mucho entonces encontrame en Italia un costruto yo estoy viviendo en Italia hace 7 años y entonces el maestro Paulini fue mi profesor de órgano en el Conservatorio de Milán por medio de él contactamos con el constructor Lorenzo Pedrazzi de la ciudad de Pavia, Broni, de Pavia en Italia y bueno nos presentó luego de varias propuestas de proyectos digamos de evaluar aceptamos una propuesta de lo que es el órgano con la cantidad de tubos estamos viendo justamente maestro en pantalla para que nos explique un poco de lo que significa tener un órgano como este aquí en otro país pues es una cosa realmente histórica una gran adquisición porque además de dignificar la liturgia la celebración eucarística también va a permitir que se puedan abrir las cátedras de órgano y que las diferentes instituciones de formación musical como el Ateneo Paraguayo el Conservatorio Nacional y otras instituciones puedan habilitar su cátedra de órgano que hasta ahora era difícil porque falta el instrumento si bien tenemos un órgano que es el órgano de la Iglesia de la Encarnación es un órgano pequeño, es uno solo este órgano como pueden observar es en magnitud mucho más grande que el de la Encarnación tiene 1563 tubos y una gran variedad de registros y bueno es un órgano bastante moderno en su realización en 20 días se montó esto maestro y un poquito más porque llegó el 28 de diciembre que de hecho tenía que ser en Navidad la inauguración pero por la huelga que hubo en Uruguay de Puerto todo se retrasó porque es de noviembre que está allá en Uruguay entonces llegó a Paraguay el 28 de diciembre y ellos están trabajando desde el 29 hasta hoy continuado solamente pararon en Año Nuevo después todos los días están trabajando eran cuatro uno ya partió hacia Italia el señor Pedrazi, su señora y otro más que están y con la colaboración de todos nosotros también porque no es fácil, son cinco toneladas y bueno una cantidad de tubos la gente digamos para que ya me imagino que a partir de que vean esto van a querer venir corriendo y escuchar parte de lo que ofrece este órgano como melodía, como música ¿cuándo se puede apreciar esto? bueno la bendición, el solemne acto de bendición y concierto inaugural va a ser mañana sábado a las 20 horas aquí en la Catedral con entrada libre y gratuita para todo el mundo porque este es el órgano de todos es el órgano de todos los ciudadanos, de todos los paraguaños entonces todos están invitados a este gran concierto que nos ofrecerá el maestro Sergio Paulini precedida de la bendición que es un rito muy lindo porque no es una bendición normal es un rito exclusivo de bendición del órgano que está en el ritual romano donde el arzobispo después de dar la bendición invita al órgano a sonar entonces cuando él le invita consagrando al Señor y a la Virgen de la Asunción el órgano empieza a despertar entonces ya saben mañana la cita obligatoria es aquí en la Catedral donde van a tener la oportunidad de ser parte de algo tan histórico como por supuesto recibir por así decirlo al órgano ya oficial de la Catedral estamos hablando de un órgano que viene nos repite el maestro desde Italia así que están totalmente invitados nos encontramos mañana compañeros y mientras regresamos con ustedes en estudio gracias a todos gracias a todos